me presento mi nombre es leo este es mi bar y bienvenidos al bar de leo bueno los ingredientes que necesitaremos para realizar el alish coffee son los siguientes son ingredientes fáciles que puedes encontrar en cualquier parte y no son nada complicados de conseguir así que vamos con el coctel lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras dos onzas de whisky irlandés procedemos a incorporar una cucharada de azúcar en la mezcla y revolvemos un poco ahora procederemos a vertir 4 onzas de café caliente van a tomar la cuchara y ponerla dentro del vaso y van a empezar a servir el café muy suavemente si pueden hacer uso de café expreso queda mil veces mejor también la cantidad de onzas varía en lo que es el recipiente que usen ustedes ahora van a proceder a incorporar la crema chantilly o la crema batida una buena cantidad de crema batida y terminamos espolvoreando les un poquito de canela en la parte de arriba y con ustedes el irish coffee espero que hayan disfrutado el vídeo si es así los invito a realizar el irish coffee y dejarme en los comentarios que le pareció y qué cocteles les gustaría ver en un futuro además se les recuerdo que se suscriban que leen me gusta y que me sigan en mis redes sociales así que no siendo más espero que se encuentren muy bien mi nombre es leo este es mi bar y hasta una próxima ocasión los invito a disfrutar de la vida y de las bebidas adiós y